Música Yo estuve con él en una de las últimas conferencias de la OIT en el mismo hotel alojado Creo que él ya advertía su destino Porque me acuerdo que mirando por el ventanal Decía, mirá, me parece que esta es mi última conferencia Y efectivamente, faltó a la última conferencia Y Enrique era un hombre que creía en el internacionalismo Era un internacionalista Él solía decir que había llegado el peronismo de la mano de sus raíces anarquistas Muchos de los que están en el tema marítimo Sabían, y de hecho tenía muchos de anarquistas porque interrumpía la reunión Era muy efusivo en eso Yo lo conocí cuando él ya hacía un rato largo que caminaba el terreno internacional Recuerdo que en esa misma conferencia caminamos para quienes conocen el edificio de la OIT Hay una enorme alfombra donde están las fechas de cada una de las conferencias Desde 1917 en adelante Y él decía, él caminaba y me decía, mirá, es mí Y íbamos caminando Después que habíamos hecho un trecho largo, como de 20 a 30 metros Dice, yo vine acá a partir de este año Digo, era un hombre que en los pasillos de la OIT los funcionarios Los que servían el café, todo el mundo lo conocía Y de verdad ha hecho un aporte sustantivo a la tarea del sindicalismo argentino Del sindicalismo de la región Era un hombre muy reconocido en el cambio internacional Muchos hombres que pasaron a través de la Secretaría General de las Centrales Internacionales Y todo lo demás, lo conocían Nosotros tuvimos ásperos debates con Enrique Porque estábamos en dos internacionales distintas Nosotros teníamos nuestra mirada sobre el internacional Enrique tenía la suya Pero el final del camino, efectivamente, en Viena, en el 2007 Él estuvo, estuvimos En la creación de lo que hoy se llama la Confederación Sindical Internacional De modo tal que me parece un justo homenaje Un sentido homenaje Que nosotros le demos a este hombre que tanto hizo Por la acción internacional Y por la representación del movimiento sindical argentino Así que muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos